Durante la suspensión de labores y de actividades económicas en Quintana Roo como consecuencia de la emergencia sanitaria en el país, es pertinente se acate y cumpla con el marco regulatorio contemplado en la Ley Federal de Trabajo y promover la creación de un fondo de contingencia que disminuya el impacto negativo para empleadores, trabajadores y sus familias, manifestó el diputado petista Hernán Villatoros Barrios, exhortó al gobernador del estado y a los 11 presidentes municipales para reunirse con las organizaciones empresariales y exigirles acaten el decreto enunciado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se paguen los salarios a los trabajadores en paro obligatorio, además la necesidad urgente de construir un proyecto de contingencia integral, así como apoyar con subsidios y estímulos fiscales a empresas responsables con plantilla laboral que les permita socializar planes de apoyo durante este periodo.